Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero, vidita Ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar No vuelvas otra vez Es mejor para ti No bastará decir Solo te quiero a ti Es inútil tratar De engañarme otra vez Haciéndome el amor Con mentiras No más No más Como una nube gris Que el viento Dice por Fue la ilusión Fue la ilusión de ayer Que a mí seré En Brugol No pienses más en mí No hay nada Entre tú y yo Hoy ya no pienso en ti Le doy gracias A Dios A Dios Oye Lo que quiero decirte Fechas hay en la vida Que nunca podemos Jamás olvidar Esa Lo sabes alma mía La llevaré prendida En mi ser Como ayer Aquel Diecinueve Será El recuerdo Que en mí Vivirá Ese día Que feliz Tan feliz Esa Lo sabes alma mía La llevaré prendida En mi ser Como ayer Esa